Las buenas prácticas de la policía comunitaria con los habitantes del caserío Tepeagua del Cantón Santa Rosa en Nueva Concepción ha llevado que este caserío esté libre de violencia. En este lugar un poco aislado, logramos introducir y con permanencia una patrulla comunitaria, que es la que a estas alturas ha dado resultados bastante positivos. Entre los trabajos realizados por la policía comunitaria está la creación de una ADESCO, con quien sigue trabajando de la mano para continuar con los logros alcanzados hasta el momento. Nosotros tenemos una excelente coordinación, porque ellos desde un principio nos mostraron amistad, entonces nos coordinamos en cuanto a diferentes actividades que se realizan aquí en el caserío, en todo ellos nos apoyan. Este de un principio pues nos costó, nos ha costado, pero fue de poco a poco que logramos la confianza de la gente. Además de los programas de prevención que van dirigidos a los estudiantes del centro escolar, existen otro tipo de actividades que van orientadas al bienestar de la comunidad. Este es un informe especial de Canal 29 de Omnivisión de Dechalatenango para Telenoticias 21, Celina Alvarado.